Hoy empieza la exposición, los expositores son los premiados de un determinado ciclo de la Casa de la Cultura de la provincia, así que esta exposición es como muy especial porque reúne premios del patrimonio de la Casa de la Cultura. Así que bueno, muchos no son de Río Cuarto, o sea que han venido algunos de los autores de Río Cuarto y como siempre la idea en el ciclante entre libros es que lograr hacer coincidir a también una cuestión musical con la exposición, así que hoy también está el ensamble de música popular argentina y latinoamericana de la UNI y bueno, recontentos porque es la primera vez nos contaban que esta exposición viene a Río Cuarto, es decir, está en la Casa de la Cultura y fue a Córdoba en dos oportunidades, pero en Río Cuarto es la primera exposición que hace saliendo de la Casa de la Cultura, que es acá en la biblioteca. Daniela, estas obras, ¿hasta cuándo van a estar expuestas? ¿Cuánto tiempo se pueden visitar aquí en el campus? Aproximadamente un mes siempre son las exposiciones, si no me equivoco el 22 ya tenemos nueva exposición, así que hasta el 21 por ahí están estas obras expuestas.